Hola que tal amigos suscriptor de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aqui en freddy 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 tudos master en esta ocasión vamos a ver ya lo viste en el titulo yo lo se pero me gusta decirtelo porque si no pues que chiste tiene que yo haga este vamos a ver una aplicacion que te va a servir para todo principalmente para escuchar musica claro esta pero esto sirve para todo sirve para que sea karaoke tu puedes leer la cancion tararearla platicarla cantarla como tu gustes te va a bajar la letra te la va a descargar se loguea con diferentes aplicaciones de musica como lo es spotify play music diferentes aplicaciones que tienen la capacidad para interactuar con musica y es una plataforma de estilo red social porque puedes hacer una cuenta suscribirte membresia y todo tambien te va a crear una burujita flotante como estilo messenger y te va a descargar lo que es las letras de las diferentes canciones te va a traducir una letra que no tenga que no este en tu idioma por ejemplo tu seleccionas un idioma que es español o ingles y si la cancion esta en coreano bueno pues te la va a descargar en español o a ingles te la va a traducir totalmente vas a crear una comunidad puedes subir tus propias canciones a la plataforma crear tu perfil modificar tus playlists para que les cuento tanto tu lo vas a ver pero primero que nada te pido que te suscribas al canal si no estas suscrito me dejes tu like ya sabes como lo hemos hecho en los ultimos videos tenemos una meta de like que son 50 a 50 likes para este video comenta hazme saber en los comentarios que te parecio este video para esto ya te necesito ayudame ayudame a lograr todo esto asi que vamos a ver no necesito esta camara pero primero venga la intro vamos a comenzar con el video muy bien amigos en esta ocasión bueno pues ya lo dije en el inicio un inicio bastante extenso que a parecer a muchos les valio sorbete y se adelantaron al video vamos a entrar a esta aplicación pero primero vamos a ver donde se va a descargar esta aplicación se va a descargar en lo que es la play store aqui esta se llama music match posiblemente ya la conozcan muchos y si si pues aun veanla porque a lo mejor no conocen todo lo que te puede dar esta aplicación como podemos ver tiene mas de 50 millones de descargas una valoracion de 4.5 estrellas que ha trabajado en la seccion de musica y audio tiene algunas similares como lo puedes apreciar aqui esta su primera explicación y interpretación de lo que es la aplicación disfruta de las letras sincronizadas con las canciones de youtube y de spotify principalmente de esas dos secciones de esas dos aplicaciones y plataformas vamos a abrir lo que son las pequeñas capturas que nos brinda aqui vamos a ladearlo para que se vean mejores como puedes ver ahi esto es lo que te decía lo que son las burbujitas flotantes que te va a permitir en las diferentes plataformas de audio para escuchar musica como puede ser youtube, spotify, itunes, google play music y las otras dos que realmente no las conozco pero te va a hacer este pequeño recuadro en el cual te va a dar la letra para que tu la vayas cantando, tarareando o te la aprendas como tu quieras aqui te va a dar tambien esto de disfrutar tu musica de spotify vas a poder ladearlo y vas a poderla llevar de esta plataforma de spotify a la plataforma de lo que es la aplicación de music match para que tu las puedas reproducir desde ahi de incluso de otro tipo de aplicaciones que son reproductores vas a poder cargar tus canciones que tienes por tu sistema que tu vas metiendo tu dispositivo ya sea tu dispositivo android, ya sea un smartphone o una tablet te las va a recargar y las vas a poder disfrutar en cualquier momento desde una simple aplicación descubre letras traducidas, te va a traducir las letras como puedes ver este es en otro idioma en la parte de arriba y te la traduce al español tiene una forma en la cual lleven una gramatica a la letra bastante cuerda conforme a la canción seguimos aqui y dice únete a la comunidad y diviértete contribuyendo que quiere decir esto que tiene una comunidad puedes subir tu tus propias canciones, valorar las canciones que ya estan ahi como te digo es una plataforma estilo spotify puedes crear tu cuenta y suscribirte con una membresía no recuerdo cuanto dinero dependiendo la nacionalidad en la cual tu estes es dependiendo tu moneda aqui podrás ver, podrás agregar a favoritos crear tus propias listas de reproduccion y diferentes cosas, compartirlas con tus amigos que utilizan tambien esta aplicacion de verdad esta bastante bastante completa esta app asi que espero que la descargues, tambien tiene algo mas lo que es, esto es algo bastante bastante bueno como te digo desde un inicio esto es todo en uno identifica la canción y las letras sobre la marcha esto es muy parecido o igual similar a lo que es Shazam es la aplicación de Shazam, nada mas que Shazam bueno es totalmente simplemente para descubrir la canción te da el intérprete, el álbum, el artista y todo eso esto te hace totalmente lo mismo pero con la diferencia de que es una aplicación para reproducir música que es lo principal o central de la aplicación que es un reproductor de música para tu dispositivo ANI ya viste todas las diferencias todas las vertientes, las variables que tu tienes para poder utilizar bien esta aplicación regresamos a su estado natural y bueno como puedes ver esta bastante completa yo te recomiendo en todo, todo, todo lo bueno de esta aplicación tambien tiene algunas cositas malas porque tiene publicidad, en el caso de que no llegues a contratar una membresía pues vas a tener que batallar con la publicidad pero no es mucha, vamos a darle en abrir una vez que ya la hayamos terminado de observar como podemos ver, bueno pues yo ya tengo una cuenta hecha como puedes ver ahí tengo una cuenta la puedes loguear de tres maneras con un correo electrónico tu mismo con tu cuenta de Google Plus o Google Plus o con tu cuenta de Facebook cualquiera de esas tres tu puedes utilizarla aquí tu puedes ver las identificaciones en el menú este pequeñito que parecen de tres rayitas o una hamburguesa aquí tu le vas a dar en local y esto es lo que te digo, aquí tu puedes loguearlo con Spotify en el cual te va a dar las canciones que tu tienes instaladas en tu cuenta de Spotify las playlists aquí tu puedes ver, te divide todas tus canciones que tu tienes por default en tu dispositivo lo que son álbumes, géneros, artistas, carpetas, canciones en total y listas de reproducción que tu, tu, tu amigo vayas implementando, vayas creando vamos a reproducir una canción para que veas como se la reproduce ahí te da lo que es la canción te la va reproduciendo en la parte de abajo, tiene sus comandos de adelantar, la barrita del estado reproducir la siguiente o esta única, aleatorio atrás, retroceder o la que sigue, pausa, play y bueno, en la parte central de la pantalla te va a dar la letra de la canción en la cual estamos esta es una canción de Cártel de Santa que mas les puedo decir de Cártel de Santa, vamos a subirle un poquito a ver si no me dan copyright como puedes ver, ahí va la canción espero no me marquen copyright digan, denieguen, que no me marquen nada mas estoy presentando esto y bueno, ahí te va a reproducir lo que es el audio conforme a la letra te la va a ir diciendo aquí en este caso es una canción en español asi que no va a haber ninguna traducción porque yo hablo idioma español vamos a ver una que sea diferente como puedes ver, esta es de de Attitude de Charlie Pong o Puts, quien sabe quien eres esta me la pasaba una chica aqui como puedes ver esta es la traducción real bueno, la letra real que es en ingles, bueno que no tiene ninguna traducción y en la parte de abajo bueno, te va traduciendo la letra como puedes apreciar aqui esta la letra en ingles y en la parte de abajo, a ver si se alcanza a apreciar lo que es la traducción en español como te digo, con una gramática que vaya siguiendo conforme a la letra conforme a la canción original para que no se oiga diferente y no lleve ninguna secuencia bueno, esta aplicación de verdad esta muy completa yo te la recomiendo totalmente aqui estan los comandos de idiomas en el caso de que tu hables español bueno, pues tu lo vas a poder tener aqui estan todos los idiomas a los cuales puedes traducir las canciones puedes tenerlos y tiene el porcentaje de traducción que casi todos tienen el 100% bueno, de aqui para arriba todos tienen el 100% y por completar bueno, pues son de Afganistan para quien sabe cuales esta aplicación de verdad esta totalmente completa yo te la recomiendo al 100% de verdad descárgala y no vas a recibir queja alguna como te digo tiene publicidad pero esa puede ser omitida una vez que hayas este bueno, pues implementado tu tu suscripción a lo que es este esta aplicación la vas a poder eh vas a poder eliminar toda esa publicidad y va a ser totalmente tu asi que amigo espero que te haya gustado este video ya sabes que si es asi regalame un like suscríbete al canal suscríbete de verdad que no te vas a arrepentir regalame un like ya que tenemos una meta que son 50 likes que espero que te gusten de verdad son totalmente para ti estos comenta ya sabes que tienes que comentar en el canal para que yo sepa yo sepa como vamos eh si te gusto esta aplicación si te parecio si te gusto por favor ayúdame a lograr todo esto sin mas yo me despido nos vemos en un proximo video ya sabes esta hablando Freddy y nos vemos la proxima bye musica 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 musica